Buenos días. Apenas se acaba de inaugurar el sínodo sobre la sinodalidad. En el mensaje anterior habíamos dicho casi de forma esquemática que en este sínodo el Papa Francisco como pastor universal nos está invitando a caminar juntos y eso es el sínodo. A caminar juntos y nos ha dado unas palabras claves que las recuerdo. Comunión, misión y participación. Y a la vez nos ha dado siempre en palabras unos verbos que son como fuerza que nos van a iluminar en este caminar. Encontrar, escuchar y discernir. En esto estaremos en estos tres años. Nuestra diócesis de Zacapa que comprende los departamentos de Zacapa y Chiquimula. Estamos por abrir este camino sinodal sobre la sinodalidad. El caminar juntos y estas palabras las habíamos dicho de forma esquemática. Ahora sí, brevemente queremos dar su tiempo a cada una de estas palabras. Veamos la comunión. El envío que Jesús hace a la iglesia es un envío para todos. Es toda la iglesia. No es algo personal. La misión es de toda la iglesia. Pero nuestra persona es importante. Pero no es solamente misión de tipo individual. Es misión comunitaria. Y el apóstol San Pablo, cuando nos habla de la iglesia, La nariz no le puede decir al oído, a la oreja, Yo soy mejor. Todo miembro del cuerpo es necesario. Entonces, el apóstol San Pablo nos dirá, Un solo señor. Una sola fe. Un solo bautismo. Y todos vamos dando testimonio de esto en un mundo fraccionado. En un mundo dividido. Ya Jesús en el discurso de despedida en Juan 17 nos llamaba a la unidad. Y comunión es esto. Es unidad. Padre, te pido que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Para que el mundo crea. La comunión es importante vivirla en el amor y en la fe. Para que haya coinonía, es decir, una comunión perfecta en la caridad. Y todos vayamos caminando juntos. En este mundo dividido y fraccionado, La comunión y la unidad en la iglesia es como una gran antorcha que ilumina. Y por eso la iglesia es sacramento en medio del mundo. Y a este mundo somos enviados. No hay que confundir la unidad, la comunión con la uniformidad. No, somos distintos. Todos tenemos dones, todos tenemos carismas y con nuestros dones y carismas enriquecemos la iglesia, enriquecemos la misión. La iglesia es como un jardín. La variedad de las flores da belleza a ese jardín. Entonces no se trata de uniformarnos, sino de que todos con nuestros dones, con nuestros carismas, en medio de la diversidad y de ser distintos, seamos uno, para la eficacia de la misión, porque el Espíritu Santo nos llama a esta unidad y comunión como alma de la iglesia. Sigamos adelante, caminemos juntos, caminemos en comunión, caminemos unidos. El Señor de la historia va con nosotros y Él es nuestra fuerza. Adelante, Dios les bendiga.